A mí me gusta el frío. Ella tiene que viajar cada mayo. Viajar cada mayo. En abril hace mal tiempo y llueve a menudo. Abril, mayo, junio. ¿Tu cumpleaños es en mayo? Cumpleaños. ¿Cuándo es primavera? Primavera. El concierto es en junio. Hace tiempo mal. Nieva. Mucho. Enero. Mucho. Muy. Unas. Quiero. Ahora. Bonita. Quiero. Vacaciones. Primavera. Bonita. Mi. Jardín. Muy. Mucho. Buen. Mucho. Muy. En. Envia. En. Envia. Tiempo. Usual. Usualmente. Buen. Tiempo. 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 Gracias por ver el video.